Perdón Perdón, vida de mi vida Perdón Si es que te falta amor Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu pelo Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor El mío ¿Por qué? Si adoraré Te ansío Es que el amor El mío Pide tu perdón Si Tú sabes que te quiero Por el corazón Mi pobre corazón Tu eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De la dicha que te alcanza Por el amor Que es todo cuanto ama Que es todo cuanto ama Mi pobre corazón Amor 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 Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Amor 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias El compositor José Luis Morena Muchísimas gracias Y bienvenidos Platíquenos De aquí de Pachuca Hidalgo Se pueden presentar por favor Claro Su servidor Darío García González Guitarra Y primera voz Bienvenido Darío Adelante con Un requinto de oro Bueno Claro que si De Tlachinol Bienvenido Profesor Flavio Pite Sus órdenes Y aquí estamos Profesor Pite Lo van a regañar Por llegar tarde a su casa A terminar el programa Porque vamos a terminar hasta las 12 No importa Se hayan acostumbrado Ah si Si Bueno no importa Ah bueno Con eso se desquita Adelante de este lado por favor Ademas siempre llega chiflando Ah si Ah bueno Y se quita de la puerta Ah perfecto Bueno yo soy su amigo Cruz Cabello Primera guitarra Primera voz de sus amigos Grupo Talisman Gracias Yo soy Manuel Cabello Dololoche Y primera voz también Para seguir Bienvenidos Excelente interpretación muchachos De ustedes por parte Si El tema de perdón Repetimos del autor José Luis Morena Muchísimas gracias ¿Donde los pueden contactar? Ah Aquí en Pachuca Hidalgo Tiene su casa en Tulipanes Muchos saludos A toda la gente bonita De Tulipanes Que estamos de mantener labios Porque estamos celebrando 100 años de historia De nuestro queridísimo Municipio Mineral de la Reforma Ah perfecto 100 años de historia 100 años de tradición Y ahí estamos para cualquier cosa Yo tengo el teléfono 771-684-3180 771-3586-288 771-5255-712 Y al 771-325-7424 Y al 771-325-7424 Perfecto Ya sabe a toda la audiencia Que quiera contratar A los buenos amigos Del grupo Talismán Para una serenata Si los regañaron en su casa Como le va a pasar el rato Al profesor Vite Si también los pueden contratar Una serenata Para cualquier tipo de evento También tenemos Al romántico de la noche Bienvenido Te puedes presentar por favor Claro que si Muy buenas noches a todos Yo soy Javier Acosta Y muchas gracias por esta invitación Javier Algo en radio En verdad muy agradecido Gracias, bienvenido Y Y Y Y Y Y Y